En el inicio de este nuevo año, en primer lugar, que Dios viva en el corazón de cada uno de nosotros, sea la idea del Dios que tenemos y que la presencia de ese Dios nos lleve en primer lugar a descubrir lo bueno que hay en cada uno de nosotros, a descubrir también que este país se va realizando en la suma de todos los buenos panameños y panameñas que nos sentimos de verdad hijos de esta patria. Y también le diría a todos los panameños, tenemos la gran oportunidad en este año 2020 también de trabajar una materia pendiente que la hemos dejado por años y que nos ha hecho mucho daño. Yo creo que es el tema de la reconciliación. Tenemos que reconciliarnos entre nosotros mismos, reconciliarnos también con la propia historia, sin olvidar, claro que no, sin olvidar, pero también poder decir ya no podemos vivir más de lo que ha sucedido en el pasado. Lo importante es lo que soñamos y esperamos cada uno de nosotros los panameños. Yo pido sobre todo también que en este nuevo año seamos capaces de respetarnos y respetar la opinión del otro aunque sea diferente a la mía. Gracias. 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 Gracias.